Este vídeo ha sido posible gracias a la gente que me apoya en Twitch Así que si queréis podéis pasaros por allí, el link está en la descripción Hacemos directos todos los días Normalmente por la tarde y por la noche Así que sois más que bienvenidos y bienvenidas por allí Si queréis pasaros Y nada, os dejo con el vídeo Vale a borrar datos por si acaso Borrarlo ¿Se ve en pantalla esto? Lo que me preocupa es eso, que se vea en pantalla Esto me da un poco igual Oh, si que se ve Tupendo Pero estamos bien Estamos muy bien Antes vamos a hacer aquí una cosita Y luego nos vamos a ver ¿Vale? Poder Respetar las redes sociales Espérate que te lo copie directamente Ya está Muy bien Acepto todo lo que tú quieras No me acordaba de esto La embajada japonesa ha advertido que En caso de volver a grabar otro vídeo de este juego Enviarán a Mazinger Z para acabar con nosotros Pero el parafaka no tiene No me acordaba de esto No quiere continuar su aventura Coño No le he dado No le he hecho nada Vale, nuevo juego Se supone que vamos a ver un Mr. E Y luego vamos al Final Fantasy Coño Lo había copiado Vale, espera Co E Ent No Co E Ent Vale, está bien así Ay, qué coño ¿Puedes oírme? Espera un momento Si no me puedes responder ¿Sabes, bro? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Menos mal que me escuchas Hola Soy yo He estado trabajando bastante en este modo Y bueno Parece que me borraran Desgraciadamente Me queda poco tiempo Así que Quería agradecer a A dos personas La primera es que el dog Por ser el puto amo Y traerme intertenimiento cada día Sí Y no pares Y arrediré esto Por ser el puto amo también Y ayudarme con el trailer Y aún encima Preparar una música Para los créditos Así que Virus, ¿Vac? ¿Representado de Virus, Vac? Escúchame, Kendo Que Este juego no hay música Pone algo de música de poco No, no, otra, otra cosa Hijo de puta Yo te mato ¿Queréis un buen café? ¿Por la carpeta? ¿Dónde tienes atrás? Vamos a ver Aquí Tengo la carpeta La puta madre Se está viendo bien en pantalla ¿No? No estoy viendo yo mucho Pero aquí tienes Dios No, no, que estoy en su lugar No, no, que estoy en su lugar Hostia, por repitir No me acuerdo de que esto salía, tío No me acuerdo, vamos Pero 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 qué cabrón que eres Igualmente, da igual Es que Reiniti es Dios Es la edad que no perdona Joder, carasco Qué bonito Qué bonito todo No, fin, acabamos Acabamos del petaje Qué chalaos estáis Qué puto esto Sí, puto esto Vamos a jugar a Steve en un mod Del final de San Freddy's Pero aquí hay un easter egg Que Reiniti creía que debiéramos Así que vamos a ver Mirad lo bien que toco el piano Jejeje ¿Está bien? Por el caraculo de Reiniti Sí, se va a resumir Vale Ve ahora, ley Que leyendo esto seguramente Ya no exista Hola, quien quiera que descarga el juego Si no es esto es porque tú y yo Seguramente Todo el juego ha explotado Sí, esto es como un pantallero azul Seguramente he desatado a causa de ese virus Por recuperar la memoria Aunque Mónica se ha vuelto loca Incluso yo he tocado algo mal Pero para ti este es el final He llegado hasta el final malo El único final Un día me tendré un final bueno Posiblemente a lo mejor Seguramente no No cuentes con ello Pero bueno Lo único que me queda por decir Gracias por jugar Con muchos cariños Reiniti Vale Vale Te he hecho pruebas con conexiones Entre videojuegos Que concretamente he experimentado Una manera de traspaso De código Entre este juego Y Final Fantasy 1 No debería pasar nada malo Debido a que este proceso Necesitaría el nivel de procesador De ordenadores cuánticos Por lo que no debería pasar nada Aunque si ni se te ocurra Acercar el ejecutable De ordenadores de los redios Al del Doki Doki Club Cosas palabras Podrían pasar Ay, Remiti ¿Qué hago ahora? Lo tengo ahí, eh ¿Qué hago ahora? Ahora cierro el juego Y meto el flash en la carpeta Del Doki Doki Y luego no cierres el juego Hasta que te diga Ahora cierro este Y meto el flash El flash o el FNA Espérate El flash o el FNA El flash Vale ¿Suele quiere salir? Sí, ¿no? Lo cierro Explota como siempre Vale El flash A la carpeta esta Vale Y vuelvo a abrir El Doki Doki Estás loquísimo, Remiti Vuelvo a abrir El Doki Doki, eh Y no lo cierro Hasta que tu mente Quiero confirmarlo Todo muy bien Por si acaso Lo acabo Sí, eso Veamos Coño Sale otra vez esta Vale 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 Espera Ay Dios Espérate que me está en el café ¡Oh, joder! ¿En serio? ¿Qué pasa? Alguien lo ha hecho Un estúpido Ha ignorado Pero bueno Ha ignorado las alentitas Y lo ha introducido ¿Introducido el qué? FNAF Ay Dios ¿Pero cómo te Si te ocurre la tenista? ¿Cómo se hace, Remi? FNAF ¿Qué? Es un videojuego de sustos Y alguien lo ha dejado al lado De nuestro ejecutable ¿Y eso qué tiene de bueno? Que al fin podré escapar de aquí Podré usarlo como vía de escape Para conquistar a todos los juegos E incluso el mundo real Acacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ahora despierta el jugador, necesitamos para entrar al juego. Bastante bien todo, eh. Reuncies Dios, literalmente. Hola, parece que geldogización, que la geldogización te ha sentado bien. Vamos a comentar que tu primera tarea, te necesitamos como puente para instalar un virus. Concretamente ese virus solo yo, así que empecemos el trabajo. Tranquilo, solo dolerá mucho. ¿Dónde está, Víctor? Programación con virus iniciado. Espera un momento, tú no estás del todo geldogizado, ¿no, jugador? Tú lo has escuchado todo, bueno, ahora no hay nada que puedas hacer, me voy, diviértete con la nada. Antes de que la geldogize... Se parte el objeto y se va. ¡Coño! Espera, te voy a quitar la cámara aquí. La pongo aquí, ¿vale? ¿Por qué está el puto Stone? Y esto muera mucho. ¿Hola? ¿Y tú quién eres? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿De dónde vienes? Yo soy Stone. No, el planeta de las piedras rojas de Jey. ¡Ojo, eh! ¡Qué puto amo el poliniti, tío! ¿Por qué me diste el flash y no el flash? ¡Ojo, qué puto amo el este! En realidad me acabas de echar de mi juego. ¿Qué juego? 5 rocks at stone Si, he sido yo We need to change the game Ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha hecho en mi juego? Bueno tío, porque ya tienes todo su juego Y tú es tón, ¿por qué no impones un poco más? Te pones de pie Por altura hay que aprovecharla Vale Hola No estoy con miedo en el metro, que es miedo Si no me muevo no me verá ¿Qué coño está pasando? ¿Pero te lo he dicho a ti no te lo he eliminado? Si, pero ahora he vuelto con más poder y con cara Si os fijáis esta parte de la trama Digamos que he viajado en el tiempo Si, si he viajado en el tiempo, eso está bien ¿Qué está pasando? Ahora estoy en la cama con Heldor Estoy en la plasta Oye, ¿cómo? Heldor corre, ya hay vía libre para entrar en el juego ¡Ja, me largo! Mierda, se nos ha escapado Bueno, tón, vámonos que te voy a convertir en un bot del Discord ¡Sú! ¿Qué coño? Este es lo más random del mundo ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Hasta que no me digas, tú no lo quito en principio Y me dio la carpeta del Tokio ¿Qué pasó? FinalHeadsUpHeldor ¡Hostia, que se ha cambiado! ¡Qué cojones! ¡Pero qué coño! ¡Hostia, eres un mago! ¡Pero qué cojones! Había un tío en el de Stone y ha cambiado al mío ¡Pero bueno! ¡Hackerman totalmente! FinalHeadsUpHeldor Pongo que se ve al FNAB O sea, lo puedo Pues te digo cuándo mirar Vale, mejor A ver Me cago en Dios Cuánta cosa Para empezar Un anuncio Toma Voy a meter Vale Vale, entonces ahora puedo jugar La pantalla supongo que la pongo aquí arriba Digo yo Me imagino Con el segundo monitor Que no tengo Me da con la pongo Vale, tengo que estar atento Porque cuando pase eso Voy a quitarlo de Nada aquí Bueno Para enseñaroslo a vosotros Como tal ¡Muy bien! ¡Pero lo hice, tío! ¡Parece normal! Este señor ¡Niugame! Fijando en malafagas pizza El culo se cuida por las noches Vamos a comer pizza Pero bueno Una puta Te voy a ir a WIC What? ¡Hijo de puta! Mira, doki, doki Ya puedo cerrarlo Hijo de mil putas Puedo quitar la mierda esta ya Del doki doki Dale click a ver No pasa nada En principio El problema es que está el El final ya está corriendo Me cague Joder, mamá Me cago yo Cabrones El doki doki no sale nada Como ves Pero el final está corriendo Como digo Pensaba que iba a esperar Para empezar el juego Para asustarte Oh, loquito ¿No? Lo que te Cierra La puta madre Jendoxito Entertainment No se hace responsable Por daños a la propiedad O persona Al descubrir Que se ha producido Un daño O muerte ¿Cuál? La persona desaparecida Se presentará Dentro de 90 días O tan pronto La propiedad Y los locales Sean completamente Limpiados Y blanqueados Y las alfombras Sean reemplazadas Blablabla Blablabla Ahora Eso puede sonar mal No se Pero no hay de que preocuparse Los personajes Más desanimatrónicos Aquí Pueden actuar Un poco raro Durante la noche Las llamadas dobladas Me he perdido el principio Por lo de eso No sabría como decírtelo Solo quieren darte amor Y jugar contigo Como lo hacen con ti Navidad Navidad Dulce Navidad Ey Pero bueno Solo ten eso en cuenta Los personajes Suelen merodear un poco Se los dejan Una especie de modo Caminata libre Por la noche Ellos solían caminar También durante el día Pero entonces ocurrió El virus del 99 Si Es impresionante Que una humana Pueda vivir Con las circunstancias Sabes Ahora Respecto a la seguridad Yo personalmente No me acercado a ninguno de ellos La verdad Hagan algo de grima Por lo que Si los veo en la ventana Tengo una puerta Dulce Navidad Ey También pueden sentir Que sigan a vértelo Durante horas nocturnas Posiblemente No te reconozcan Como un humano Lo más probable Es que te vean Como un enteo esqueleto De metales en su traje Y como está en contra De las reglas Aquí en Heldos Malafacas Pizza Seguramente tratarán De meterte a la fuerza En un traje de Madness Freddy Ahora Eso no podría ser tan malo Si Los propios trajes No estuvieran llenos De vigas Cables Y dispositivos animatrónicos Especialmente Alrededor de la zona facial Así que Podrías imaginarte Como sería tener Tu cabeza Fuertemente presionada En uno de ellos Podría causar Un poco de incomodidad Y La muerte Las únicas partes de ti Que podrían probablemente Volver a ver la luz Del día Serían tus locos oculares Y los dientes Cuando estallen hacia afuera De la parte frontal De la máscara Pero bueno Eso no debería pasar Debido a que los dueños De este sitio Tomaron ejemplo De las muertes En otra pizzería Y desactivaron Estas funciones Creo que se llamaba Freddy Fazbear Aunque no lo recuerdo Muy bien Si No te dicen estas cosas Cuando firmas Pero El primer día Debería ser una brisa Voy a hablar contigo Mañana Revisa las cámaras Y recuerda Cerrar las puertas Solamente Si es absolutamente Necesario Debes conservar la energía Bien Buenas noches Ok Que poco me gusta Este juego De verdad Que no me gusta Están todos dando Mirando las cámaras Oli Oli Hostia El susto me ha matado Si Me ha encantado Me ha matado Osea El susto Me cago en dios Me he sacado Paraculo Eran 3 Al principio Hasta yo cuando lo desarrollaba Pues normal Hostia Chaval Me he cago vivo Puta madre A4 Los posters A4 Me gusta Caraculo Coño Oye va Que se me escapa uno What's up bro Y esa risa de pedófilo No se tío La risa que me ha salido Cabrón Y me ha salido aquí Algo de golpe Que cojones en eso He salido yo Por un momento Que se ha desayunando Sabor ¿Por qué estás tan cerca De la cámara? Tío Me incomodas Mira Me parto la gente Cada vez que cambio Ah no Pensé que cada vez que cambiaba Estaba Sabor Míralo Mira esa cara No se ve la hora Hostia Es que ahora no puedo creerlo No Hostia Mira la puerta Quita la puta webcam Ponla aquí por ejemplo Vale Así mejor Chila La pantalla de la izquierda ¿Qué pasa con la pantalla? ¿Qué cojones? Vale Supongo ¿Y ahora qué? Se me ha perdido Por favor Ah está aquí Es un Gameplay No sé dónde está Entonces Como no sé dónde está Vale Uno está aquí Otro aquí Otro sigue aquí Estupendo Estupendo Vale Vale Este sigue aquí Este sigue aquí Este sigue aquí Ese es el Gameplay Para culo Para culo Toma Para culo Te va a salir de aquí ¿O qué? Claro Para culo Para culo Te vas a ir de aquí ¿O qué? No te vas Nada Aquí está Hasta que quieras irte Para culo Eso Esta noche no duermo Hombre Con el susto de antes Yo no De hecho ya puedo cerrar la puerta ¿No? Por eso a las 6 Cuando acaba esto Puta madre Estoy mirando a la vez Vale Vale Supongo ¿Y ahora qué? Dios Por favor Así que chiste Hombre Se supone que podemos ¿No? Está ahí ya Estupendo Mira que me gusta poco este juego Están en las ventanas Están en las ventanas No cuando se ven las cámaras Creo que se ha cambiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa cracks? ¿O vais de aquí o no? Que no me gusta ¿Qué tengo? No Five Nights at Freddy's No me ha gustado nunca Cero Cero patateles Sí 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 No sé cuánta gente hay ¿Cuánta gente somos? ¿200? Pero hijos de puta Voy a tener que jugar a juegos de miedo siempre Para ver dónde estaba la cama Tocad el paquete a Stouchy ¡Para culo! Hola Hola Bueno Si está escuchando esto Y en el día número dos Felicidades No quiero hablar mucho esta vez Desde que Madness Freddy Y sus amigos Tienden a ser más activos A medida que avanza la semana Puede que Sea una buena ¿La vea la chica? A ver Después audaz Sí Ya sabes Curiosamente El mismo Madness Freddy No baja del escenario Muy a menudo Aunque escuche que se vuelve Mucho más activo en la oscuridad Así que Hey Supongo que eso es una razón más Para no quedar sesión en energía ¿Verdad? En cuanto a Madness chica Le gusta comer mucho Sobre todo kebabs Pero bueno Aparte de ir a la cocina para comer También se puede acercar a ti Pero tranquilo Seguramente quiera darte un beso O algo parecido Y Madness Bonnie Uff Este es un caso perdido Su reloj está estropeado Y él siempre piensa que es Navidad A los dueños les pareció que era bonito así Y lo dejaron Pero bueno Él se acercará a ti A traerle a mi cama ¿Tú qué? Joder Pero ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Hijo mío He perdido uno A ver por cierto No está Está aquí Y el otro sigue aquí A ver crack Pues nada chico Pues aquí estamos ¿Quién es? Y ya lo veo por ahí Ese sigue ahí ¡Chico! ¡Chico! Caraculo Básicamente como jugar al conejito y quince o algo así ¡Pero ahora! ¡Joder puta! ¡Qué poco abriamos! ¡Eh! Ah, vale ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo está aquí el hijo puta! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, no lo sé si está aquí No Es que esto gasta mucha batería Vale, este pavo sigue aquí Y este pavo sigue aquí Y el otro tonto ¿Dónde está? ¡Ah, vueltas o sí! ¿Tú estás aquí? ¿Tú dónde coño estás? ¡Uh, no! No sé dónde está ¿Dónde estás, crack? ¿Qué pasó? Estoy gastando batería como en relación Pero bueno Ah, es que está aquí, ¿no? Esta vez no pasó de esta noche ¿Qué? No me gusta este juego No me gusta No me ha gustado Nunca no va a empezar a gustarme ahora Este es el que más nervioso me pone ahora Aquí hay uno Es que falta uno, tío ¿No sólo está? No me siento seguro No estoy viendo Se está suscribiendo y cosas así Ya me sabe mal, ¿eh? Pero Soy un hijo de puta muy cagado Falta para que se toque la cámara No está Este está aquí Este no Las mariposas Ah, vale Lo de la cámara ¿Tú sigues ahí? Hola Ah, vale ¿Dónde está el ratón? Vale A ver, que estando aquí debería quitarlo Pues sí ¿Qué me hace gracia quitarlo? Energía No, sí, sí Esta noche ya la he querido No sé ni cómo hacerlo Vale, vale Vale, vale Vale Ajá Pre-F, totalmente No Vale ¿Por qué no me dejas? Esto es ilegal Directamente No vale Hacer esto Maraculo No, me apaga eso Que no puedo ¿Y qué pretendes Que haga? Puto Fuelo Abajo y ve Es que ya es muerto Ah Que no me sale bien Este juego Ya está Si es que no hay más Navidad Navidad Dulce Navidad Ey Tiqui 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 Nada que no puedo Yo no voy quitando los cascos Bien que hacerle Hostia Me ha matado el susto Desde el principio Es que juega a ondas Pero hasta es borrachísimo Vaya Caraculo Navidad Navidad Dulce Navidad Ey Ola esta queda No Navidad Navidad Dulce Navidad Ey Caraculo Dame un beso Navidad Navidad Dulce Navidad Ey Que toño Ahora es la gracha especial Usa trucos Como Ahora va a hacer Yes Abroad Y perfecto Venga Sal de una puñetera A ver Joder puta No lo tolero No lo tolero Tío Ah Que es lo de la noche especial Juanito Me sudas cojones Vale Te lo entiendes Mira Esta es mi cara Albert Eso se ve Si que se Esa es mi cara Doscientas Sois unos de gracios Que haya tanta gente Porque O gusta Ver sufrir Malas personas Es la noche final Y pasan las noches Para escuchar las llamadas A ver Un momento Me meto una Mufiaco Guapo Entonces Que tengo que hacer Options O algo La noche especial Eso como es Tío Te dije que el miedo Vende Ya A ver A ver No es en partida O sea Le doy a continuar ¿No? Nos gusta el sufrimiento Si Minipug Exacto Así es Deja que lo mire Vale ¿Pero que Tengo que escribir Algo Que no lo sé Ah coño Que esto empezaba También el porno Vende Yo no Francis Yo no lo quiero No quiero Uldast Te lo juro C C D Más pasar Las noches Te lo dices ¿Qué es eso? Bien Vale Joder Voy a sufrir conmigo ¿Cómo tiene que ser? La C La D Luego el más Esto no va así ¿Eh? Eso es en el juego Original Sois unos hijos De puta ¿Eh? Sois Escoria Sois unos cabrones Sois ¿Y eso por qué es? ¿Por qué Si las hace Y el más Sale eso El B Para que suelten El screamer Es Abajo Y B Literalmente Hijo de puta Hijo de puta Es el por puta Pues hijo Pero así los amas Sí Ese es el tema Abajo y B No me lo creo Abajo y B 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 ¿Y esto qué hacen? Sinamente no lo sé Abajo y B Abajo y B Abajo y B Ponía algo Cierra todo, coño ¿Qué hace esto? Tienes que darle seguida Hasta aquí del pavo Haciendo Abajo y B Haciendo No me voy a petar Para culo Y ahora sale el hijoputa Este Dada Qué poco me gusta este juego Hacker mal Escucha las llamadas Ya, ya Si los de ahí está por eso Escucharemos las llamadas Y no tardaremos mucho Hola 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 Eh, lo estás haciendo muy bien La mayoría de las personas No curan tanto tiempo Quiero decir, ya sabes Usualmente se van a hacer Otras cosas por el momento No se olviden de entender Que murieron Eso no es lo que quise decir De todos modos Mejor no toma demasiado De tu tiempo Las cosas empiezan a ponerse Serias esta noche Escucha Se me ocurrió una idea Si llegas a quedar atrapado Y quieres evitar que te abracen Trata de hacerte el muerto Ya sabes Ponte flojo Entonces tendrás una oportunidad De que quizás piensen Que no estás ahí De todas Con eso Lograrás salvarte De que te abracen Y esas cosas Eh, bueno Te dejo Nos vemos en el otro lado Ah, ¿está de este lado? Clic en la bombilla No hace nada Yo, mira los Che, che ¿Qué cojones? Bueno, puedo pasar de noche, ¿no? Pero yo puedo pasar a mi 10 Llegamos 42 minutos ya Abajo y bien CD más Lo de CD CD y más Sois unos hijos de ¡Ya voy! Los cheques Pasad las horas Sois unos desgraciados Todo el mundo En el chat lo sabíais Y todo exponiéndolo Sois malas Personas Muy malas Ya lo he hecho Ya hay No pasa nada No pasa nada No, no, no Yo cierro No hay nada No hay nada No hay nada ¿Ya estás? ¿Ya estás? Pasaba la noche de verdad Ah, en el original Sí que lo pasaba Vale, vale, vale Vale, perdón Hola Voy a tratar de aguantar Hasta que alguien compruebe Oh, no Suelen la llamada Ya, ya, ya Por eso he hecho así Digo ¿Será aquí? Vale, podemos pasar la noche, ¿no? Eje, por el señor Abajo el E Vale Te has currado todo esto Riqui Estás internísimo Mola, ¿no? Pues lo que hagan Noches extra F por el señor Pobrecitos Te pagan dinero Yo cierro ya directamente Eso a lo mejor Cuando acabemos esto De escuchar esto Ya que se le ha currado Tanto a Renity Lo dejaremos ahí A ver Si veo que os gusta Tanto los putos juegos de miedo Que estáis enfermos Regalaban el Amnesia No hace nada ¿Qué? ¿Qué? Es que los plans no los tengo Ya está Vale ¿Paso la noche? Jodercito Ese señor no está bien Caraculo Es que los plans no los tengo Abajo el E Es que no los tengo Es que no lo tengo Es que no lo tengo Es que no lo tengo Sí Vale Vale No es suficiente para el psicólogo Exacto No es suficiente para el psicólogo Es que no hay No es Es que no lo tengo No hay No hay Te van a asustar, ya, seguro. Ciertamente. Lo veo igual, ¿no? Cuando te acabes, te despiden. ¡Custom! ¿Hay llamada? No. ¡What! No, ya sí, ya está, ¿no? 50 centímetros más, loco. ¡Flipa! Aquí no hay llamada, ¿no? Nada, imagino. Pongo aquí mi gameplay. Vale, supongo. ¿Y ahora qué? ¡Dios! ¡Por favor! ¡Caraculo! Entonces, avanzo ya. Quiero que hay nada nuevo, ¿no? No. Ahora te despiden y luego tienes la noche especial, que es la que quiero que juegues. Así que tiene llamadas, ¿vale? ¡Abajo y ve! ¡Abajo y ve! Siempre funciona. ¡Ya voy! Vale, despiden y ahora es una noche especial. ¡Ya falla! ¡Supérdito! ¡No! ¡Se bebe! Esto no es un arte, ¿no? Esto es un arte. Vale. La octava es, ¿no? Esta es la idea de que juegue. Sí, ahí tenéis el juego, ¿eh? Como tal Y esa es La final finalísima Me van a asustar mucho, ¿verdad? No responde Ah, vale No hay nadie Los cojones no hay nadie No te lo ves ni tú, Rolito No te lo ves ni tú ¿Eh? Bienvenido de vuelta Soy el dueño del lugar Sentimos verte expedido previamente No sabíamos por lo que habías pasado Así que de nuevo lo siento Esto no volverá a ocurrir mientras yo estoy al mando De hecho, hemos enviado a los animatrónicos a que les haga una revisión Y eliminen esos comportamientos agresivos por las noches También hemos escuchado las cintas del anterior guarda Al menos ahora sabemos por qué murió Los animatrónicos no nos llegaron a meter en un traje, ¿sabes? Por eso, no te preocupes Porque al parecer murió por un ataque al corazón a las 6 de la mañana Seguramente provocada por un susto También te alegrará saber que leímos tu hoja de recomendaciones Y ya hemos arreglado el problema con las puertas Ya no consumen energía cuando están cerradas Pero bueno, por la parte negativa Tienen algo atascado y se vuelven a abrir después de cierto tiempo Pero no te preocupes Eso ya lo arreglaremos mañana Seguramente esta noche no haya mucha actividad Por lo que ya sabes Así que tómatela y relax Pero bueno, vigila también No queremos que ningún ladrón se cuere Esto va a salir mal Aquí pasa algo Esta es tu noche sin nada, pero sin nada de verdad ¿Pakichu? Uy, ya no está Esto se iba a hacer raro, por si acaso ¿Hola? Caraculo ¿Pakichu? ¿Pakichu? A un papel que te quiere matar ¿What? Lo voy a estar cerrando todo el rato, eh Vengan los cojones Tengo que mirar las cámaras y hacerle clic Es un buscando a Wall-E Ah, no, no es eso ¿Dónde está? Pakichu Es muchas cosas raras ¿Qué hará eso? Si te vuelves a un paquete Y cierras la puerta equivocada Te mata ¿Sí? ¿Qué coño estoy jugando ahora? ¿Qué coño estoy jugando ahora? Se mete por un lado y te voy a cerrar la puerta por el otro Para que no escape, y de hacerle click Para tratar de volver a encontrarlo, que ya no está Estaba aquí, y ahora ya no ¿Qué noche tan random? ¿Para qué hecho? ¿Está por algún lado? Jefe ¿Qué ha pasado? ¿Se ha escuchado algo? ¿Cuándo ha hecho esto? 240 240 hijos de puta Si queréis que sufra ¡Ay Dios! Se ha ido... Hola Hola Se está haciendo... no... me va a pegar un grito, me voy a cagar en la puta Ah no, vale De pasar la página es que se ha metido, estupendo Por mi parte Dos conclusiones Una 240 personas, habéis dicho ¿Sois malas personas? 54 minutos Pensaba que iba a dar más susto, eh Os odio un poquito... no tengo low glass, botecamente Veo que hay muchas malas personas que me siguen Eso es lo que quiero No, realmente, me voy ya, me voy ya Me voy a caminar, de hecho Y segundo, veo que los juegos de miedo os gustan por algún motivo Que no alcanzo a comprender porque a mí no me gustan A mí no me gustan los juegos de miedo, ¿vale? Claro, me hago más, más Así que La conclusión es que os odio un poquito, ¿vale? Esa es la conclusión Lo peor ha sido el susto al principio Porque ese sí que no me lo esperaba para nada Abajo y ven la noche, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Ahora aún, es que ahora sí que la roma Yo os decía que estaba en la amnesia gratis Tampoco quiero jugar en la amnesia Abajo y ven O sea, no voy a llegar No quiero jugar en la mamá Solo os gusta verme sufrir A todos Sois malas personas ¿No? No has ganado Ya he hecho trampas Ya lo sé Todo esto Era un juego Todo esto era juego No es rollo Una Distracción Lo has hecho Está aumentando la música No me gusta eso Pues no creas que voy a Para Hace una amenaza directamente de revivir Las 6 a M No son nada Para Humbat Gracias a ti Escapado Lo que faltaba Dime que no va a pasar Otros juegos Pronto Todo Todo ¿Cómo lo pone? Pene Lo quito ya, reinicio o qué Sí Ha pasado otro Hijo de puta Y se fiel a solo ¿Qué cojones? Se ha cegado solo Vale, eso me ha gustado Ábrelo otra vez Vamos para allá Venga Bro Hijo de puta 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 What? Pero gente ¿Cómo piensas en todas Estas cosas, tío? Madre mía Bueno Vamos a llegarlo por aquí ¿Vale? Muchos Thank you's Por pasaros Esto lo resumo mañana El principal Sí, pero la gente Se va a partir El objeto Me ha infectado Otros juegos Pues está interesante Y nada Nos vemos mañana aquí Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis ¿Puedo irme ya? ¿Puedo irme ya? Gracias.